Esta noche bajo las cámaras de Casey Music Con mis amigos de grupo arriesgado Su compa el Gordo Arce Un corredito algo bien Que dice más o menos así El rápido 09 dice Fleves Un saludazo para los Toys Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la maneja Rápido truenan algunos radios Rápido el rifle ya tumbado a varios Ordenes del señor Archibaldo Las cumple el 100 y no anda preguntando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan trabajando Pepillo pendiente de los radios O manche cabra trae los entubados Civiles a veces camuflaqueados Con casco y un cincuentón empotrado Y una super güera Cachas de pantera Su cuerno de disco y nueve en la piernera Carácter calmado Es malo enojado Y el que el otro le amanece Encobijado Rápido pasaron las brindadas Rápido un taco más bien equipada Rápido pasa en un deportivo Rápido con charguerse y un zumbido Pendiente está del joven Alfredo Y al millón sigue con su compa Trebol El pano solo no lo ha dejado Menos su compa Rafa Alvarado Él no tolera a los mentirosos Menos aquel que anda de ventajoso Con sus amigos es generoso Bandera trae de un sello poderoso Muchos por ahí Le dicen nini Trae a su plebada Y anda bien armada En serio y decente La piso al corriente Se activa su gente Y él va por enfrente Ahí quedó Ahí quedó Más o menos Pero ahí quedó Y así suena el grupo Rafa Alvarado Y su compa Gordo Al secón Así no va a ser Y ahí